Entrando, entrando, entrando Con las manos arriba Ay, 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 rama el tabarito 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 Dime Lirio, dime Rosa, dime Clavel Encantado Ay, 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 rama el tabarito Dime Lirio, dime Rosa, dime Clavel Encantado Ay, 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 rama el tabarito Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado Ay, 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 rama el tabarito Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado Ay, 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 rama el tabarito Yo salí de soledad, me aguantó la policía Yo salí de soledad, me aguantó la policía Porque iba pa'l festival del pueblo en Santa Lucía Porque iba pa'l festival del pueblo en Santa Lucía Ay, 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 rame taparindo 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 Quiero una cosa, quiero una cosa Quiero que todo el mundo levante las manos Y con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas Ya, 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 ya Calapa, calapa Para la reina Cintia y mi compadre Beto Silvera Con las manos arriba Y me contestan el coro que dice Ay, 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 rame taparindo 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 Dime, Lirio, dime, Rosa, dime, Clavel Escantado Dime lirio, dime rosa, dime clave al encantado Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado Yo salí de soledad y me vine pa' Galapa Yo salí de soledad y me vine pa' Galapa Oye tierra tan bonita con mi mamá y con mi papá Oye que tierra bonita con mi mamá y mi papá Todo el mundo mira, mira, todo el mundo está bonito Esta noche estoy cantando, he bailado con los doridos Todo el mundo está cantando, mira como la gente goza Todo el mundo está contento y la gente aquí se goza Yo le pido un aplauso aquí para las marimondas Por eso pido un aplauso, mira, para las marimondas Todo el mundo está contento, los aplausos me despeinan Todo el mundo está feliz y la gente me despeinan Yo le pido un aplauso esta noche para la reina Yo le pido un aplauso esta noche para la reina Yo me encuentro muy delgado, mira, yo siempre como Yo me encuentro muy delgado, aunque yo siempre lo como Yo le pido otro aplauso aquí para el rey momo Yo le pido otro aplauso, mira, aquí para el rey momo Recorrando la Colombia que la gente me respalde Recorrando la Colombia y la gente me respalde Yo le pido un aplauso esta noche para el alcalde Yo le pido un aplauso esta noche para el alcalde Yo le canto a Galapa y le canto de sin pena Yo le canto a Galapa y le canto de sin pena Por eso pido un aplauso a mi compadre esta Silveira Yo le pido un aplauso aquí para Beto Silveira Yo le canto esta noche, le canto con tu cariño Yo le canto esta noche y le canto con cariño Y ahora un aplauso fuerte esta noche para los niños ¡Qué bonito! Y ahora otro mil aplausos aquí estarán a los niños ¡Qué bonito! Tambores, 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 tambores ¿Dónde está la gente de Galapa? ¡Apa! ¡Apa! Con las manos arriba, ¡eh! Con las manos arriba, ¡eh! Con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas, con las palmas Y que sigan las maribondas ¡Uh! Cuento a cuatro y a tiempo Uno, dos, tres ¡El aplauso! Muchas gracias, damas y caballeros Bienvenidos, bienvenidos a esta bonita noche de coronación, lectura del bando en Galapa Atlántico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!